Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dos programas que siempre enseña todo el mundo, todo el mundo, a todos los profes de programación que hay. Al empezar, es un programa que haga dos cosas a la vez. Me explico. Áreas, por ejemplo. Y ahora voy a hacer un bucle. Repetí. Lo que sea. Ahora, voy a poner, repetí, escribí. Introduce una opción. Oh, esto es largo, ¿eh? Escribí. Uno. Área de qué? Del cuadrado, por ejemplo. Un poco. Escribí. Dos. Área del círculo. Si duro, no. Círculo. No voy a poner más opciones, porque no se trata de poner 20 opciones, se trata de ver la lógica. Escribir. Esto es el menú. Cero. Para salir. ¿Vale? Y la condición de salida va a ser, ¿qué? Va a leer una variable que se va a llamar. ¿Cómo le llamamos? A la variable que tiene lo que elegía. ¿Cómo? No. Que sea más obvio. Esto es que decitó, ¿eh? Opción. Ah, opción no me deja escribir. Venga, otra palabra que sea igual que opción. ELECCIÓN. ELECCIÓN. Y ahora. Si la elección es igual a cero, no, a uno, porque si es cero, hasta que elección sea igual a cero. Y cuando sea elección cero, ya deja de repetir. Esto va a ir repitiendo. Te muestra el menú. Si le pones un uno, te calcula el cuadro. Si le pones un dos, te calcula el círculo. Lo voy a repetir hasta que le metas un cero. Cuando le metas un cero, te salgo. Entonces, si la elección es uno, ¿qué tiene que hacer? Escribir. Dime el lado. Este es largo. Leer. L. Le voy a poner N, ¿vale? No pongo L porque parece un uno y lo voy a liar. Y ahora. Área igual a. ¿Cómo sería el área? N al cuadrado, menos más que eso no lo sabemos. Paso de poner eso. Voy a poner N por N, ¿vale? Porque me sale eso tan raro y yo no quiero eso tan raro. Venga. Y ahora. Venga. Si la elección no es uno, puede ser. Ah, no, 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 no. Os voy a explicar otra cosa. Es que claro, cuando hay dos opciones está muy bien, pero aquí no mola esto. Aquí mola mejor un según. Porque según, mucho mejor. Según tarda menos. Según valga elección. Venga. Si es uno, ¿qué tiene que hacer? Escribir, dime el lado, leer, N y área igual a N por N y escribir el, oye, 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 el área es área. Si es dos, la opción, ¿qué tiene que hacer? Escribir. Dime el radio, leer, R y área igual a pi, pi está aquí a la izquierda. Podéis poner 3.14 si queréis, pero no va a salir tan guay. Pi por radio por radio, ¿no? Era el área. Opción 3. No hay opción 3. De otro modo, se tiene que decir escribir. Escribe 1, 2 o 0. Papanatas. ¿Habéis escuchado alguna vez esa palabra? Eres un papanatas. Las traducciones horribles de los años 80, de las películas americanas. Papanatas. Y te quedaba triste, ¿qué palabra es? ¿Esto funciona? Vamos a ver. Error. Falta cerrar comillas. Fijaros lo inteligente que es, que saben que me he equivocado. ¿Cómo puedes ser tan inteligente? ¿Cómo saben que me he equivocado? Venga, ahora sí. Introduce una opción. Uno. Dime el lado. Tres. Y vuelve otra vez. Hasta que yo no meto un cero, va a seguir repitiendo esto. Círculo. Dime el radio. Tres. Eh. 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 Lo podía haber copiado, profe. Me acabo de dar cuenta cuando he terminado de escribirlo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, esto entra en el repetir. ¿Vale? Escribe eso. Lee la opción. Si es un uno, dice. No es el móvil, entonces lo pasamos. Uno. Dime el lado. Tres. Y vuelve al principio otra vez. Muestra el menú. Dos. Estoy dando el dos, eh. ¿Qué ha pasado? Le he dado al código por algún lado. Otra vez. Venga. Repetí. Imprimí eso. Uno. Tres. Dos. El radio del círculo. Cuatro. Ahora sí. Uno. Otra vez. El cuadrado. Hasta que no le doy a cero, no sale. ¿Vale? Uy, aquí hay un error. Pone. Escribe uno, dos, cero, popanata. Y no lo tenía que escribir. Claro que la opción es cero. Entonces, tendría que poner. Si es cero. ¿Qué digo? ¿Qué pondría usted cuando salgo? Vamos a ver. Gracias por usar este software. Venga. Esto. El diagrama. Que es lo que me interesa a mí. Uy. Mete los datos en una elección. Si es uno, hace el cuadrado. Si es dos, hace el círculo. Si es cero, dice las gracias. Y si no, escribe uno, dos, cero, popanata. Porque no ha escrito nada que tuviera sentido. Ahora. Si la elección es cero, fin del algoritmo. Si es falso, vuelve al principio. Vuelve al principio. Vuelve al principio. Vuelve al principio. Cuando termina, se va. Uy, está quedado precioso. Esto me encanta. Yo lo entiendo mejor así. De hecho, a nosotros cuando empezamos el programa nos decían que hiciéramos los diagramas siempre. Nos obligaban.